¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con otra noticia Y es que resulta que Valve La creadora de las gafas HTC Vive Quiere competir Por así decirlo, con las Playstation VR, ya que quieren bajarlas Un poquito de precio Bueno, resulta que se han dado cuenta que con el precio Que las iban a sacar No hay mucha gente que las pueda comprar Y por lo que dicen Han probado una de las demos Más técnicas Y dicen que las han probado Con una gráfica Con una GTX 680 Esta gráfica está bastante Por debajo de los requisitos Recomendados por Las HTC Vive Y dicen que corre a una tasa De 90 imágenes por segundo Bueno, se nota perfectamente Que lo que quieren es intentar quitarle un poquito De venta a Playstation 4 ¡Gracias! ¡Gracias!